¿Está muy segura que es suya? Es verde, con un diseño de rosas. De acuerdo, entonces es suya. No lo sé, no es su estilo, por eso es que se lo pregunto. Así que es suya. Sí, comprendo. Está bien, entonces se la daré a mi tía y se la llevaré en unos días. No, no, no me la podría poner. No, señor Aulia, no es que no me guste, solo que no es mi estilo. Desde luego, claro que le daré sus saludos. Ay, por favor, un día de estos venga a visitarnos. Está bien, está bien. Muchos besos para usted. ¿Soleja? ¿Qué sucede? ¿Ahora también escuchas las conversaciones? Veo que aún no crees lo de la pañoleta, ¿verdad, Muján? ¿Averiguaste de quién era? Puedes estar muy contenta, porque Yilmaz y yo hemos discutido a causa tuya. Eso no me alegra, al contrario, lo siento por ti. Me doy cuenta que me odias tanto que ahora te dedicas a difamarme. Yilmaz es tuyo, ya es tuyo, no te preocupes. Nuestra historia ya es cosa del pasado. Por favor, deja de tener miedo de perderlo. No conviertas tu vida en un infierno por esas ideas. ¿Sabes una cosa, Azul, hija? Escucha, puedes engañar a todo el mundo. Al señor Demir, a la señora Junkar, a mi padrino. Puedes engañar a todos, pero a mí no me engañas. Sé que no has renunciado a Yilmaz ni por un segundo. Eso te lo puedo asegurar. Ustedes incluso podrían estarse viendo. Eso es lo que siento. Es lo que me dice mi corazón. Mugyan, tú estás loca y no te das cuenta, ¿verdad? Bueno, sí, esto que siento es verdad. Eventualmente lo descubriré, no te preocupes. Entonces volveremos a hablar. Y las dos veremos. Si estoy loca, tengo razón. ¡Gracias! ¡Gracias!